Es una de las economías más dinámicas del mundo y un miembro poderoso del selecto club del G20, pero la India, la mayor democracia del planeta, tan turística, tan mística, no es país para mujeres. Aquí cada 20 minutos se produce una violación y cada hora un marido asesina a su esposa porque la familia de la mujer no ha pagado la dote, el impuesto nuptial. En los últimos 30 años más de 12 millones de niñas no han nacido porque sus padres abortaron al conocer el sexo del feto. En la India han creado una nueva categoría de esta lacra de la violencia de género, el feticidio. No querían traerlas a una sociedad en la que más de la mitad de los hombres reconocen haber acosado o abusado de alguna mujer. Gracias por ver el video.